El plan Jóvenes del Barrio, Antonio Cermeno, llega a todos los rincones del país. De inmediato nos trasladamos a la parroquia del Valle y el ministro para las comunas, Reinaldo Iturriza, nos ofrece mayores detalles. Adelante, ministro, lo escuchamos. Buenas noches, pueblo de Venezuela. Estamos aquí en el Valle, en 19 de abril, Cerro Grande. Estamos en una jornada más, en una intensa jornada del plan Jóvenes del Barrio. Aquí llegamos al Valle, en 19 de abril, y nos conseguimos con actualización de consejos comunales. Tres comunas en construcción. Aquí están los compañeros de la gran misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, que hoy tuvieron una intensa actividad de Callapa, aquí en 19 de abril. De manera que aquí está el barrio activo y están los muchachos apoderándose de su espacio, con deporte y con cultura, que es de lo que se trata. Bueno, nosotros vamos a estar hablando aquí con un par de voceros de los muchachos aquí de 19 de abril, con José y con Mayret, que es tremenda, que bolita. ¿Dónde está? Ya está Mayret. Muy bien. Aquí me acompaña Jackson Gutiérrez, que se está incorporando con nosotros aquí al Plan Jóvenes del Barrio. Me acompaña Lorena Freitas, la viceministra de Formación del Ministerio de Comunas y Movimientos Sociales. Nosotros ya tenemos activados para este día 39 nódulos en 12 estados del país. Así que el Plan Jóvenes del Barrio pica y se extiende. Bueno, José, por favor, cuéntanos un poco lo mucho que se ha hecho en este menos de un mes, me contabas ahorita, que tiene desplegado el Plan Jóvenes del Barrio aquí en 19 de abril del Valle. Claro. Sí, señor ministro, buenas noches, buenas noches para todos. Mi nombre es José Rafael Morillo. Estamos aquí juntos, jóvenes del barrio. En poco tiempo, tenemos 25 días, ya estamos recuperando rápidamente la cancha y recuperando bastantes jóvenes que estamos ya en beneficio del deporte, en beneficio del trabajo. También estamos en una jornada de trabajadores de obras también. y realmente nos sentemos contentos que estén aquí acompañándonos a todos para recuperar a todos los jóvenes que no están estudiando, que no están trabajando, que tienen su tiempo ocio, ya lo están alimentando con el deporte y con el trabajo. Queremos paz, estamos viviendo por la paz, por la paz y la revolución, patria y muerte. Eso es todo. Bueno, me llamo Elisa y Alfonso, soy de la 19 de abril, estamos aquí recuperando nuestro espacio con los jóvenes, gracias a jóvenes del barrio, a Patricia, a Carlos, a Rafael, gracias al ministro que está aquí, a la viceministra. Ya que con el ministro jugamos un 3 para 3, me ganó. Y bueno, le decimos a los jóvenes que entren más en el deporte, ya que aquí hay muchos jóvenes que saben cómo es eso, por lo menos Eive, que es un buen jugador y espero que llegue, tiene bastante futuro. Y bueno, Eive, te son lo mejor. Eso, viste, tremendo piropo, te tiraron ahí. Ajá, bueno, mira, vamos a, yo quisiera darle la palabra aquí a Lorena, que es nuestra viceministra, para que nos hable de la nueva fase en la que han entrado algunos de esos nódulos, Lorena, que tenemos desplegados en el territorio nacional, para que nos diga de manera concisa y breve. Bueno, ministro, buenas noches. Sí, jóvenes del barrio, está estructurado en tres grandes fases, uno que se llama activación, que es este que estamos viviendo hoy aquí, donde se conforma el grupo de 40 jóvenes por cada núcleo, por cada nódulo, y luego pasarán una fase que se llama maquinando, donde en colectivo ellos empiezan a definir cuáles son los proyectos culturales, deportivos y socioproductivos que llevarán a cabo en el nódulo. Posteriormente pasarán una fase que se llama Tú Mismo Eres, que es un programa de formación para impulsar los proyectos productivos, culturales o deportivos que se planteen en el nódulo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias, Lorena. Nosotros entonces aquí, con el entusiasmo de los muchachos y de las muchachas tremendos vaquebolistas del Valle, 19 de abril, nos despedimos, devolvemos el pase a los estudios venezolanos de televisión. ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive!